Hola, este es nuestro tercer video del viaje a Hong Kong, Macao y Japón En este video les vamos a enseñar la segunda parte de la presentación que hicimos con el detalle de todo el viaje Y bueno, se los va a presentar Mau Ok, vamos a continuar Como dice Maris, esta es la continuación y esta es la parte de Japón En el video anterior llegamos hasta Hong Kong, la última noche en Hong Kong Para el jueves tenemos que estar en el aeropuerto internacional de Hong Kong para tomar nuestro vuelo hacia Narita Este vuelo sale a las 9.50, 10 de la mañana y tenemos que estar ahí en el aeropuerto a las 7 de la mañana Nos toca madrugar otra vez, ya no tanto como cuando llegamos a Hong Kong, pero bien Igual, de igual forma ya tenemos los asientos reservados, ya tenemos todo listo Y bueno, este sería el avión que tomaríamos de Hong Kong en Narita Estaremos llegando el jueves 19 de septiembre a las 3.30 de la tarde Y lo primero que tendremos que hacer es cambiar nuestro Japan Rail Pass Ya que en el video anterior, en el primer video hicimos el unboxing de este Open Box, dice Maris De este Japan Rail Pass, de lo que nos llegó a México Te llegan los comprobantes y lo primero que hay que hacer es cambiar estos ya por el Japan Rail Pass Ya una vez teniendo el Japan Rail Pass estaríamos tomando el Narita Express Que es el tren que nos lleva directamente a la estación de Tokio Donde tendríamos que transbordar hacia la Yamanote Line Y ahí tomar el tren que nos lleva a Akihabara Akihabara es donde están nuestros hospedajes, tenemos dos hospedajes Uno es en el Washington Hotel y el otro es en el Ninja, en el Ninja Hostal Que los dos están en la zona de Akihabara Y bien, una vez que hagamos esto, tal vez tengamos un poco la noche para verlo Para ver Akihabara iluminado El viernes estaríamos saliendo lo más temprano posible, 9 de la mañana Queremos tomar el Shinkansen, que es el tren bala Es como se llama el tren bala allá Hacia Kamakura Kamakura es una ciudad, una pequeña ciudad que está a una hora aproximadamente de Tokio En el Shinkansen Y es muy típica, muy tradicional Donde tiene algunos jardines, donde tiene un Buda, tiene un templo Un templo donde, donde, muy tradicional Estaríamos regresando por la tarde Solo es irnos muy temprano, regresar por la tarde Hacia Tokio Una vez que llegamos a Tokio, queremos ir a la zona de Harayuku O para ir a la calle Takeshita Dori Que es donde, donde están todas las muñequitas vivientes Y todos los personajes que se salen Al ser viernes, creemos que va a haber bastante gente Bastante, bastante cosa rara que ver Ya por la noche, nuestra idea es cerrar en Shibuya Shibuya es una zona en Tokio Donde está el cruce Si mal no recuerdo, por ahí vimos videos Que ahí pasan alrededor de 3 millones de personas diarias Es el cruce que tiene más gente en el mundo Y es una zona donde hay restaurantes, centros comerciales, bares Y pues la idea es estar en viernes ahí para, para engentarnos Al día siguiente Tenemos por ahí planeado ir al Tokio Game Show Somos super gamers, verdad Entonces queremos ir al Tokio Game Show Este, por la mañana Muy cerca de ahí hay un outlet Pues ahora sí que, si nos salimos a buena hora O nos podemos escapar al outlet Podemos estar yendo a darnos una vuelta a ver que hay Ya para la tarde, la idea es ir a la zona de Asakusa Donde están los templos Hay el templo más importante de Tokio Que es el Senso-G Y si tenemos suerte Y no hay tanta gente que lo dudo Podemos ir al Skytree Que está relativamente muy cerca del Senso-G Y en el Skytree, pues intentar subir Pero eso no lo garantizamos Ya para la noche, regresar a Quijabara Que es donde están nuestros hospedajes Para el domingo 22 Tenemos planeado hacer un viaje Igual que el del viernes Pero esta vez a Nico Nico es otra ciudad también Que está como a una hora, hora y media de ahí Y bueno, estas son un poco las imágenes De lo que podemos ver en Nico Y ya para la tarde, regresar a Tokio El domingo 22 Este, ya una vez que regresemos Tenemos muchas ganas de regresar a buena hora O estar lo antes posible Ya que la zona de Ginza y la zona de Quijabara Son zonas que los domingos cierran Para peatones Entonces no pasan coches Cierran las avenidas importantes Y bueno, puedes andar Andar caminando En la zona de Ginza Que es donde están Hay arquitectura muy interesante Están las principales Tiendas Boutiques De diversas marcas Y bueno, Quijabara Que es la ciudad electrónica Que también va a estar llena de otakus O geeks O gamers O como quieran decirle Para el lunes 23 de septiembre Estaríamos tomando otro Shinkansen Pero ahora es a Tokio A Kioto Kioto que era la capital anterior a Tokio Y bueno, tiene también Mucho que ver Aquí nada más solo vamos a estar una noche Vamos a tratar de De buscar una Hay una calle Que es muy tradicional Bueno, tratar de sacar provecho Lo que se puede hacer En un día y una noche Entonces ahí ya tenemos Nuestra reservación En el hotel donde nos vamos a quedar En Kioto Al día siguiente Estaríamos tomando Un tren bala otra vez Ahora hacia Hiroshima Para, calculamos Estar llegando al mediodía a Hiroshima Y poder entrar al Parque de la Paz Y caminar toda esta parte Que dicen que es Muy, muy, este Pues muy interesante Después Hacia la tarde Estaríamos tomando un ferry Ahí en Hiroshima Que nos va a llevar a Miyajima Miyajima es una isla Que en un tiempo Fue una isla sagrada Solo podían ir emperadores Y es donde tienen El Tori En el mar Que dicen que es uno de los más Más bonitos de Japón La isla en sí Es muy típica Ahí nos vamos a quedar En un Ryokan Que es un hospedaje Típico japonés Ahí se ve una foto De cómo es Estos Ryokanes Que vamos a dormir En tatami Con futones Y bueno Esto es en Miyajima Vamos a pasar la noche ahí Y al día siguiente Tomaríamos ya El regreso A Tokio Estamos contemplando Al mediodía Estar En el ferro Hiroshima Para de ahí Irnos directo Al Shinkansen Que nos va a llevar a Tokio Y estar llegando En la noche A la zona de Shinjuku Que es donde va a estar Nuestro siguiente hotel Ahí queremos experimentar Ya tenemos reservado El hotel Donde nos vamos a quedar Pero vamos a buscar Un hotel Cápsula Que son muy económicos Aproximadamente 300 pesos Y vamos a buscar Experimentar Dormir En estos hoteles Cápsula Al día siguiente El jueves Tenemos contemplado Ir al mercado De pescado El mercado De la lonja Le llaman Esto Bueno ahí puse De las 6 A las 6 tenemos Que estar ya ahí Es muy temprano Lo que es El Este El mercado El mercado Más importante De pescados Y es Ya se ha vuelto Como esta zona turística Hay un mercado De pulgas Que tenemos que buscar Que tenemos ganas De ir A chacharear A ver que Que se encuentra En este mercado De pulgas Somos algo chacharero Saben Y ya por la tarde Estaremos yendo A Odaiva Odaiva es otra isla Artificial Que ellos hicieron Donde está Una de las cadenas De televisión Más importantes Tienen Un Este Una réplica De la Del puente De Brooklyn Que se llama El puente De Rainbow Bueno no es De No es una réplica Pero se parece Un poco A ellos Les gusta mucho Copiar la cultura Occidental Está la estatua De libertades Así es una réplica Y Lo más Y más interesante Que eso Para nosotros Es un Gundam Un Gundam Escala Uno a uno De como ellos Tienen pensado Que son sus Sus robots Estos Gundam Ya para la tarde Estaremos yendo Al edificio de gobierno Que es el Es un mirador Que está en la zona De Shinjuku Muy cerca del hotel Donde estamos Y lo interesante Es que tiene un mirador Que es gratis 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 Después El viernes Que ya es nuestro Último día En Tokio Lo tenemos Prácticamente libre Para algo Que se nos haya Por ahí Quedado Que queramos repetir O el clásico Shopping Yo creo que ese día Va a ser totalmente libre Y lo único Que tenemos contemplado Es a las 6 de la tarde Subir a la Tokio Tower Para despedirnos De la ciudad El sábado Estaríamos ya La mañana libre Prácticamente Para hacer maletas Y a la 1 de la tarde Tendremos que estar Tomando nuestro Tren Larita Express Que nos llevará Ya al aeropuerto Y una vez Llegando al aeropuerto Estaremos haciendo El check in A las 3 de la tarde Para nuestro vuelo Que será a las 5.20 Este De regreso Nos vamos a venir Nos vamos a regresar En este avión Que es el All Nippon Airlines Y de igual forma Viene ahí el mapa Y todos Todos los datos De regreso Estaremos haciendo Conexión En San Francisco Para ya Hacer nuestro último Check in A las 3 de la tarde Para estar Estar tomando Nuestro vuelo Hacia México Y bien Este fue El Taka Taka Tari Bueno pues Ya terminamos La presentación Y bueno Ya tienen Toda la información De lo que va a ser Nuestro viaje Esperamos Bueno pues Sea de Bastante utilidad Y prepararemos El siguiente video Bye Adiós Adiós Gracias.